Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Al habla Marcial. Aquí os traigo un vídeo del sistema Ailka, que es un sistema de los Xi'an y es el último también que han subido a la página oficial del rover Space Industries. Así que bueno, sin enrollarme más, empecemos. A día de hoy han pasado ya pues algo más de tres décadas desde que los humanos, nosotros, fuimos invitados por los Xi'an a este sistema. Y bueno, hemos aprendido en todos estos años desde entonces pues que quedan aún muchos secretos por descubrir. Se trata de un sistema militar estrechamente vigilado. Los Xi'an han sido muy protectores con este sistema al permitir el acceso a otras especies. No obstante, gracias a los esfuerzos diplomáticos como la iniciativa comercial Humana Xi'an, la relación entre nuestros dos grandes imperios pues continúa mejorando y creciendo a día de hoy. La esperanza es que bueno, en los próximos años veremos una mayor relajación en las restricciones de viaje que permitan a los humanos experimentar pues más aún de los cinco mundos de este sistema. La inteligencia militar de la UEE pues se enteró de la existencia de este sistema, del sistema Ailka, por primera vez a finales del siglo XXVII. Digamos que nos dimos cuenta de la existencia de este sistema pues por una serie de combinación de datos rescatados de lo que son los Xi'an y también de drones de escaneo. Descubrimos que en el sistema YAMON, el cual os lo dejo por aquí arriba que ya lo comentamos en el canal, desde este sistema se descubrió un punto que previamente era desconocido, un punto hacia este nuevo sistema, Ailka. Los rumores de que este nuevo sistema existía se pudieron corroborar durante el siglo XXVIII cuando unas naves de reconocimiento de la Armada comenzaron a rastrear el movimiento de transporte en aquel sector, lo que llevó al sistema desconocido a recibir el nombre con una designación militar Colmena. Y es más, en el año 2788 se pudieron elaborar planes, lo que iba a ser una operación, con el nombre de Bait Hive, donde bueno un pequeño escuadrón de combate se colaría en YAMON-HADUR y construiría un campo de minas de antimateria cerca del supuesto punto de salto. No mucho tiempo después, en el año 2793, el pacto de la línea Perry fue ratificado otorgando el control de Hive a los YAMON y bueno efectivamente cortando el acceso de la humanidad tanto a él como a sus sistemas de conexión. Al principio, con los esfuerzos formales de espionaje reducidos significativamente en nombre de la paz, el flujo de información casi se eliminó rotundamente, pero durante el próximo siglo, a medida que las relaciones continuaban mejorando con los Xi'an, pues más comerciantes humanos y Xi'an tuvieron tratos entre sí. A raíz de esto, los Xi'an llamaron al sistema por el nombre de Ailka y les serviría como su centro de comando militar durante toda la Guerra Fría. Este sistema, que ya no solo conectaba con YAMON-HADUR sino también con INDRA, continuó siendo el hogar de una fuerza marcial significativa. Y aunque esto les ayudaría a proporcionarse a sí mismo una visión general buena de Ailka, no fue hasta el año 2915 cuando los Xi'an invitaron a los humanos de manera formal a que visitasen el sistema. Los primeros humanos que visitaron el sistema fueron llevados a las instalaciones de la marca Aopoa, ya sabéis, esta marca de naves alienígenas de la raza Xi'an. Estos humanos fueron allí gracias a una petición especial del emperador y el fabricante lo que hizo pues fue formar a 10 pilotos para ayudarlos a probar la cartual y modificarla acorde a los humanos. Durante dos años estos pilotos vivieron y trabajaron en la sede de Aopoa en Ailka 4. Estarían todo este tiempo ayudando a refinar la primera nave espacial del oceán que se produciría especialmente para la venta a la UEE. Uno de estos 10 pilotos humanos, Magnolia Lizardo, escribió un libro titulado con el nombre de Blue Dawn. En él cuenta cómo estuvieron constantemente vigilados todo el tiempo que estuvieron allí. Y según nos cuenta, fuera de las estrictas condiciones de vuelo de prueba solo se les permitió viajar por el sistema en recorridos autorizados y siempre bajo escolta cercana. Aún así, en sus relatos de primera mano de cómo era vivir en un mundo militar de los Xi'an, nos lleva a proporcionar una comprensión más profunda de cómo es la vida cotidiana de los soldados Xi'an. Bueno, debéis saber que para los Xi'an el servicio militar es obligatorio. ¿Y por qué? Pues porque son inteligentes. Hacen esto para espabilar a los chavales, ¿no? Y que no se hagan vagos y que sepan lo que es la vida dura. No, hombre, no. Lo hacen porque cada joven adulto debe de renunciar lo que es a su familia, ¿no? Al nombre de su casa y dedicarse en cuerpo y mente a servir al emperador. Pues lleno este sistema de jóvenes Xi'an que por primera vez han salido de la casa de sus padres, pues han descrito a Ailka como un cruce entre las universidades de Retor y las instalaciones de capacitación de Killian. Todo el sistema, desde los campos de entrenamiento y las plantas de fabricación en Ailka 4 hasta los cosechadores en Ailka 5, están diseñados para el uso empírico. De hecho, no debería de sorprendernos que el lenguaje no oficial del sistema sea el dialecto militar de los Xi'an. Además, Ailka es el hogar de la flota más grande que tienen los Xi'an, una flota que es aún mayor que la de toda la UEE. Se cree que todas las fuerzas que se habían desplegado a lo largo de la línea Perry fueron retiradas a este sistema y desde entonces las plantas de fabricación han aumentado constantemente el número de naves. Los estrategas continúan debatiendo qué porcentaje de la capacidad de combate general de los Xi'an representan estas fuerzas. Sea cual sea el porcentaje que represente, lo que sí es seguro es que esta fuerza que aquí se muestra es definitivamente suficientemente poderosa como para habernos generado problemas a los humanos de haber tenido tensiones con los Xi'an. Se hubiera desatado una guerra en toda regla. Se especula que este es el motivo por lo que los Xi'an decidieron otorgarle acceso al sistema en primer lugar a los humanos para evitar que haya tensiones. Bueno pues con esta introducción pasemos a hablar ahora uno por uno de los cuerpos celestes de este sistema. Empezamos por la estrella que se encuentra como no en el centro del sistema. Se trata de una estrella de color azul del tipo B que se encuentra en la secuencia principal. Y poco más hay que decir, es una estrella. Bueno pues pasemos entonces hablar de Ailka-1, conocido con el nombre de Xieping. Os adelanto que los nombres de todos estos planetitas pues son como si cogieses un puñado de clavos y los tirases en una lata. Pues el ruido que hacen esos clavos al chocar contra la lata pues así son los nombres, ¿vale? Lo digo para que me perdonéis por la pronunciación. Bueno pues como os habréis imaginado al tratarse de Ailka-1 es el mundo más interno del sistema. Es un pequeño protoplaneta rocoso que está aislado del resto de Ailka gracias al cinturón de asteroide que tiene cercano. Incluso sin esta barrera pocos querrían visitar este planeta, Xieping. La estrella masiva que gira rápidamente se cierne sobre sus cabezas horneando toda la superficie de este planeta y bombardeándola también con bengalas de helio. Curioso panorama. Yo iría solo para echar un par de fotos, ¿no? Bueno y despegando de este primer planetita pasamos al siguiente objeto o cuerpo celeste que nos encontramos. Se trata de este cinturón de asteroide conocido con el nombre de, a ver si soy capaz de decirlo, Uichuayya. Pues Uichuayya, o como se diga, es el cinturón alfa del sistema Ailka. Bueno y ¿qué tiene de interesante este cinturón de asteroides? Pues es el lugar de entrenamiento de estos jóvenes Xi'an, ¿no? Que se están formando en el arte del combate. Pues vienen aquí y participan en extensos juegos de guerra entre todo este enjambre de asteroides, ¿no? Se rumorea que tan solo uno de cada cien Xi'an puede superar este ejercicio para convertirse en un piloto militar completo. El fabricante Aopoa también utiliza todos estos asteroides para realizar muchos de sus vuelos de prueba, ya que utilizan este giro errático que tienen los asteroides que allí orbitan como campo de pruebas para lo que es la agilidad de sus naves. Bueno, dejando el campo de asteroides atrás, pasamos a volar a Ilka-2, conocido con el nombre de Kia Kuing. Se trata de un mundo árido y rocoso y ha sido declarado completamente prohibido para todos los humanos. Es curioso, ¿no? Si es árido y rocoso y allí no hay nada. ¿Por qué prohíbes la entrada a los humanos? Pues precisamente unos escaneos tomados en aquella área han mostrado fuertes disparos provenientes de la superficie. A lo que nos lleva a pensar que este mundo se puede estar utilizando para entrenar a las fuerzas de élite Xi'an en su primer combate planetario. No sería muy diferente de lo que hacemos nosotros los humanos en Khorin, por parte de la UEE. Volamos ahora de Ilka-2 a Ilka-3, conocida con el nombre de Jeteng. Este planeta fue terraformado especialmente para que existieran allí unas condiciones agrícolas óptimas. Toda esta tierra es cultivable y se está utilizando pues para eso, ¿no? Para numerosos cultivos básicos. El acceso a este planeta está muy bien vigilado, ya que todo el tráfico extraplanetario está dirigido a un recinto herméticamente sellado para evitar así la contaminación de estas naves, ¿no? Y que se pueda contaminar los cultivos por culpa de los visitantes. Parece que todas estas precauciones se están tomando para preservar las granjas y los hilos de fermentación como una reserva de recursos estratégica para poder garantizar a las fuerzas Xi'an que puedan ser autosuficientes y mantenerse bien alimentadas en caso de guerra u otra catástrofe. Todas estas raciones tienen una vida útil extremadamente larga debido a que los alimentos fermentados de los Xi'an tienen estas características. Se estima que hay años o incluso décadas de raciones almacenadas allí. Algunos visitantes del sistema han notado que las estructuras agrícolas en Yeten son significativamente más antiguas que las construcciones militares en otras partes del sistema. Esto ha llevado a muchos a pensar o a especular que Ailka no siempre fue un sistema militar, sino que fue rediseñado después de que comenzasen las hostilidades con la UEE debido a su proximidad con la frontera. Salimos despegando de Yeten y pasamos a Ailka IV conocida con el nombre de Mijong. Si existe algún lugar que merezca esta denominación original que le dio la UEE para el sistema, recordamos que la denominaron con el nombre de Colmena, pues esa denominación podría encontrarse aquí en Mijong. Se trata de un cuartel general militar de Ailka. Este planeta es un torbellino constante de actividad con naves de transporte de entrega de personal y suministro durante todo el día. En su mayor parte, cada mitad del mundo está dedicada a cumplir una función particular. Se cree que el hemisferio norte contiene compuestos de entrenamiento, oficinas de comando e instalaciones de inteligencia. Pero esto no es más que una especulación, ya que todo el hemisferio norte ha estado restringido por los visitantes, los cuales han sido derivados a lo que es el hemisferio sur. En este hemisferio sur podemos encontrar plantas de fabricación masivas que salpican toda la superficie. Trabajando directamente con los militares para entregar a los soldados los últimos vehículos y armamentos, muchos de los principales fabricantes de transporte, armaduras y armas de los Xi'an operan desde millón, incluido el fabricante de naves Aopoa. La mayoría de los visitantes al sistema generalmente se dirigen a la sede de Aopoa, donde una cantidad de pilotos de prueba, ingenieros, agentes de prensa y demás están trabajando en el próximo lanzamiento de naves convertidas por los humanos, como por ejemplo la Cartual, la Nox y la Santokiae. Fuera de estas fábricas, lo que se conoce con el nombre de Dask Hall, o las salas de polvo literalmente traducido, que se encuentran cerca de los astilleros, pues son un punto muy buscado por los soldados que buscan relajarse y desahogarse, ya que se trata de tabernas y spas en combinación. Esto tiene una alta ocupación cerca del final de un ciclo, por lo que se recomienda a los humanos que deseen experimentar esta relajación que las visiten durante las horas de menor actividad. Bueno, despegamos y pasamos ahora a visitar el siguiente cinturón de asteroides, el cinturón de asteroides Beta, conocido con el nombre de Uichuay Xien. Este cinturón tiene otro tipo de interés, ya que es rico en minerales y está siendo explotado activamente por los militares de los Xian, y parece ser que en lugar de despojar el cinturón de recursos rápidamente, la estrategia es solo excavar y, digamos, recolectar aquellos minerales que les sirva para la producción de naves, permitiendo que el cinturón sirva también como una bóveda natural para los activos valiosos hasta que, bueno, que vuelvan a necesitar de los mismos. Dejando el cinturón atrás, pasamos al último planeta, Ailka V, conocido con el nombre de Yetón. Tenemos a Yetén y Yetón. Se trata de un planeta... ¿cómo decirlo? Gasolinera gigante, ¿no? Porque las cosechadoras y las refinerías orbitan a esta enana de gas, produciendo enormes cantidades de combustible que son necesarias para esta grandísima flota que allí está, que allí se ubica, ¿no? El análisis de los patrones climatológicos unidos del mundo han llevado a algunos climatólogos a teorizar que los Xian podrían haber utilizado la tecnología de terraformación para crear tormentas estables que ayudarían a la recolección de gas. Los funcionarios de los Xian aún no han comentado sobre esta teoría, pero algunas compañías humanas han comenzado a investigar la viabilidad de planes similares para nosotros, para los humanos, en planetas de la UE. Bueno, pues finalizado con todos los cuerpos celestes, vamos allá con la advertencia de viaje. El ejército detendrá todas las naves que intenten entrar en el sistema para ver si han aprobado la autorización. Se recomienda encarecidamente que los viajeros soliciten dicha autorización en Yamon a Dur, ¿no? Antes de atravesar el punto de salto, de lo contrario, pues corren el riesgo de ser detenidos. Por último, los puntos de salto que aquí encontraremos son de Ailka a Yamon a Dur y de Ailka a Indra. Pues bueno chicos, con esto damos por finalizado este sistema Xian, es el segundo que traemos al canal de los Xian, me refiero. Espero que os haya gustado, ya sabéis, como siempre, si ha sido así, pues dejarme un comentario, suscribiros y dar like y todo ese tipo de cosas que solemos decir al final de los vídeos. Señores, sin más, gracias por haber visto el vídeo, se despide el ciudadano marcial y nos vemos en el universo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!